Vamos a charlar un bloquecito con Gerardo Tazara, el responsable de la editorial de la UNICEN porque, bueno, mucho trabajo, mucha exposición de libros, la Feria del Libro. ¿Cómo estás Gerardo? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Contanos un poco, sí. Sí, 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 que nos contara, bueno, justamente cómo han expandido esta editorial que primero arrancó tímidamente en Tandil y ahora ha tomado un cauce inesperado y deseado también. Bueno, sí, gracias por las palabras. Bueno, en esa línea estamos trabajando un poco, es lo que venimos reforzando, ¿no? Establecer el sello, las colecciones, reforzar el catálogo, ¿no? El fondo editorial, como se le dice, que eso es en principio lo que fortalece a una editorial y en este trayecto, bueno, nos hemos encontrado con diferentes libros, diferentes estrategias también de difusión, de comercialización, hemos ampliado los circuitos, bueno. Y para este año planteamos algunos desafíos importantes en esta internacionalización que venimos trabajando, bueno, se ha hecho realidad, por llamarlo de alguna manera, en esta primera coedición con una editorial universitaria de Colombia, ni más ni menos, con la cual, bueno, venimos trabajando ya desde el año pasado y pudimos editar, coeditar junto con ellos el libro Ciudades Indescifrables, una edición muy interesante que tiene la, digamos, lo bueno también es que más allá de los trabajos interesantes hay un montón de países involucrados, ¿no? No solo Argentina y Colombia. ¿De qué trata el libro? Contanos un poquito. Bueno, es un poco, habla de las problemáticas de la ciudad urbana, ¿no? De la urbanización y la cuestión de imaginarios colectivos en representaciones urbanas y demás. Ciudades Indescifrables. Exactamente, exactamente. Bueno, el INE entre paréntesis también, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene un poco de la explicación ahí. Bueno, esto viene a partir de un contacto también con la gente de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales, justamente, vale la redundancia. Así que, bueno, es muy interesante, también están involucrados gente de Rosario y no solo, como decía, de Colombia y de Argentina, sino también hay autores de México, de Chile, de Uruguay. Digamos que hay como un intercambio de escritores, ¿no? Sí, exactamente. Y eso también nos posiciona de alguna manera en esta relación que estamos teniendo con países centrales en cuanto a la edición, como lo es Argentina, que son Colombia y México, que de América, digamos, serían como los tres polos más interesantes, más importantes, en cuanto a caudal de edición y de ferias internacionales. Así que, por ejemplo, este libro se presentó en la Filbo, que es la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que es casi en consonancia con la Feria Internacional de Buenos Aires. Así que, estuvimos de alguna manera presentando allí el libro y se va a dar también en distintas ferias de Colombia. Así que, el recorrido que espera es más que interesante. Ya se han vendido libros, han sido pedidos. Ahora vamos a estar en la Feria Internacional del Rosario, que es ahora a principios de junio. Bueno, una de las editoras es Rosarina, así que también ahí va a haber un circuito muy interesante. Así que, bueno, muy contentos con este material, que es como el primero de esta internacionalización que queremos hacer. ¿Los profesionales de Tandil, de las diferentes áreas, se imaginaban a la hora de escribir algo y a lo mejor de una forma pensando que iba a quedar acá, que iba a tomar esta dimensión? Bueno, la verdad que hay, es variado los relatos o las cuestiones que te hacen llegar o cuando te encuentran en alguna feria o cuando te proponen algún libro. Me parece que lo estamos viendo de alguna manera en las propuestas que nos llegan, que no solo son hacia el interior de la universidad, sino también por fuera de la universidad. ¿Se entiende? Entonces, esto me parece que es importante porque nos da la pauta de, bueno, lo que estamos alcanzando con la editorial y con el sello y reforzar esas cuestiones que queremos ver. Así que, por ahí habría que preguntarle a los autores. Me parece que cuando le decimos, bueno, lo que la editorial puede ofrecer, que esto es el fuerte, digamos, ¿no? Piensen que, les decimos a los autores, en este tren de reforzar todo el sello, si ustedes se editan por la editorial de UNICEN, tienen todo esto como, digamos, asegurado, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Todo este circuito de distribución, estar en ferias nacionales, internacionales, la llegada. Que es casi tan importante como la propia escritura, que después se difunda. Exactamente, que en definitiva, a ver, una editorial universitaria, sobre todo universitaria, tiene esta condición casi necesaria, intrínseca, que es el dar a conocer todo lo que se produce en la universidad. Tal cual. Y un fiel representante de la universidad es el doctor Gustavo Politis, uno de los coautores del libro que se llama Goya Malbrigo, Arqueología de una sociedad indígena del noreste argentino. Contanos un poquito de este libro, que es otra de las vedettes de la editorial de la UNICEN. Sí, exactamente, bueno, como egresados de la Casa de Sociales, bueno, tener un trabajo en el cual está involucrado Gustavo, me parece que nos da una relevancia también internacional, ¿no? Por lo que él representa. Así que, bueno, nos encantó la propuesta. Es uno de los últimos trabajos, recopilaciones de varios trabajos, de la zona de Goya Malabrigo. Este, una zona por la, digamos, por la provincia de Entre Ríos, en los ríos Uruguay y demás, que, bueno, también en este caso ha involucrado muchos autores, no solo de Argentina, sino también de diversos países de América, con lo cual eso también nos da un perfil muy interesante. Tiene fotos color, ilustrativas. Bueno, es un trabajo bien del área de arqueología, ¿no? Viene un trabajo típico de recabar las últimas informaciones que hay en ese área y ponerlos, ¿no?, en un libro. También ya lo hemos enviado, ambos fueron, nos llegaron, digamos, en mano previo a la Feria Internacional de Buenos Aires, así que ambos han tenido muy buena recepción. Y, bueno, la serie de presentaciones que tenemos de ahora en más, por lo menos con estos dos libros, van a venir más en lo que va del año. Me parece que es interesante. Supongo que esto también dará un entusiasmo extra a aquellas personas que están, bueno, bocetando, que están empezando a escribir algo, debe dar como un impulso más, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que esperamos, es un poco lo que comentaba, esto de que por ahí en distintas ferias te encontrás con gente que te dice, ah, mirá, no sabía que la universidad también tenía una idea para estos lugares, para estas colecciones, gente que por ahí hace ficción, hace poesía, relatos. Digo, también estamos abiertos a eso, porque de hecho hemos creado colecciones para llenar esos casilleros y tener un catálogo fuerte. Si bien lo académico, como siempre decimos, es lo esencial, es lo que está y es lo que va a seguir estando, y hay un montón de cosas muy interesantes, por ejemplo, estos dos que tenemos aquí, surgen de lo académico, pero también queremos reforzar. Y la gente empieza a notar eso, empieza a ver que acompañamos a los autores, que tenemos un montón de cuestiones más allá del libro específicamente, hacemos jornadas, capacitaciones, bueno, estamos intentando estalear la editorial, que siempre digo, cuando piensen en una editorial, en Tandil por lo menos, y en la región también, piensen en Editorial Unicent, que les ofrece todo lo que otra editorial puede ofrecer. Gerardo, obviamente nos queda mucho para charlar, pero por lo menos, cada tanto, tener una visión del trabajo que están realizando. Bueno, gracias a ustedes, como siempre. Gracias, Gerardo.